Yo quiero aclarar. Si ellos no resuelven el problema de aquí a mañana para que todos estos barrios tengan el agua, usted me dice a mí qué vamos a hacer y yo si me toca poner, usted sabe cómo soy yo, porque a mí no me duele sacar plata de mi bolsillo para beneficiar a la gente. Desde muy temprano, una comisión encabezada por el alcalde Martín Zuleta Mieles está realizando visitas técnicas de inspección y seguimiento a las nuevas conexiones realizadas en el sistema de redes humedad del municipio de La Paz para conseguir que el agua llegue a los hogares pacíficos. Para esta tarde está programada una reunión con interventoría y contratistas de la obra de reposición de redes humedad con la intención de garantizar un plan de trabajo que acabe de una vez con el desabastecimiento que hace padecer a los habitantes del municipio de La Paz. En dos situaciones, yo entrego unas redes óptimas en funcionamiento y hoy me están entregando unas redes que no están en funcionamiento. ¿Qué buscamos nosotros como gerente de la empresa de servicio público? Que me la entregue conforme la recibieron cuando empezaron las ejecuciones. Eso buscamos nosotros, nos buscamos algo diferente. Bueno, usted yo quiero aclarar... Usted, si ellos no resuelven el problema de aquí a mañana para que todos estos barrios tengan el agua, usted me dice a mí qué vamos a hacer y yo si me toca poner... Usted sabe cómo soy yo, porque a mí no me duele sacar plata de mi bolsillo para beneficiar a la gente. Ponemos las llaves, lo que haya que hacer para que la comunidad tenga agua. Lo hacemos nosotros, que ellos aquí no me pegan un tubo más. No, es que ya acabamos de poner el tubo. Es que precisamente estamos en eso. En eso. No, yo no lo voy a escuchar más. Yo solamente vine a decirle lo que le dije. ¿Oy yo? No, no, no. Es que yo lo que necesito es que me resuelva, porque es que aquí el gerente... Espérense un momentico, señora. Pero aquí el gerente y el señor personero se han reunido con ustedes más de 30 veces. Y ustedes siempre con lo mismo. Pero estamos en la presencia de construcción cuando... No, no, sí, pero es que usted mientras construye, usted puede resolverle el problema del agua a la gente. Yo sé. Si es que yo sé y entiendo que un proyecto ocasiona dificultades. Pero es que ustedes a diario... Es ilógico que usted me tenga a mí un barrio 15, 17, 20 días sin agua. ¿Oy yo? No, señor. Arregle eso y hablamos. Arregle eso y hablamos. Hemos dispuesto de carro tanques con agua para suministro del líquido vital a las viviendas de nuestro municipio, aseveró el mandatario local. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar. 316-808-7016.